¿Qué? Tú haces con tu riquito, Pilo, el Fabio, coño, me tienes alta Nunca tienes tiempo para mí Siempre está regando por ahí Pero con la casa, coño, tira para acá, me lloran las galletas, coñazo Coño Tranquila, mami, tranquila Ay, 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 ay Ya, 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 ya Tú sabes, ya, tú sabes, ya, tú sabes, ya, 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 ya Tú sabes, ya, tú sabes, ya, tú sabes, ya, tú sabes Que lo que es, mami, que lo que es Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que Que lo que es, papi, que lo que, que lo que Que lo que, que lo que Que lo que, que lo que Que lo que, que lo que, que lo que Ay, 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 ay Dame tu culo, dame tu culo